Eh no, pantalla completa no Que si no, no veo ni el chat ni nada Aquí Eh no, pantalla completa no Ay Que si no, no veo ni el chat ni nada Ay, vale A ver que tal se me da Porque la última estrella Un poco más y me muero del asco Hijo puta, malparido, pinche gana reina Venga tú, sí, quiero hablar contigo A ver si me desbloqueas algún cometa más Vamos a hacer lo difícil primero Yo, vale, han aparecido dos de repente Bien, ok Pues voy a hacer el de tiempo primero Que llevo una acumulación de cometas púrpuras Que no es ni medio normal Que yo puta, malparido Un pinche gana reina ¿Era aquí? Hostia He perdido la memoria por un instante ¿Era aquí? A ver, a ver No Aquí no es Ah, quiero hacer el rojo primero Tengo exceso en el organismo ya De los cometas púrpuras Hombre Claro, es que yo soy imbécil Y no miro el mapa tampoco Pero bueno En el dormitorio Vale, 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 vale Ya sé dónde es eso Vale Este Hostia, cuántas estrellas me quedan aquí La virgen La verde Dos de cometas Suena normal Está plagado de estrellas de todos los sabores y colores de este planeta Adelante, me relaja pa' ya Ah, los rojos eran los de tiempo Los de tiempo eran Ah, vale A ver si me acuerdo del recorrido ahora Que esas otras Intentaremos acordarnos Cuatro minutos y medio Vale Es bastante tiempo Pero claro Cuanto más tiempo me den Mayor será el recorrido Así que Joder, ya me han golpeado Pero me cago en todo Se me relaja Y yo Me mataron Ah, pues no Pero casi Joder, ya estoy en un golpe No puede ser No No me puedo relajar Estando en un golpe Es imposible Hay que estar activos Y prestar atención a todo Joder, lo das bolas esta Es verdad Me golpe Lo debía de ocurrir Espera, cachacabrón Vamos, Adri Puedes Tú puedes El tiempo apremia Que no es lo mismo Que el tiempo te premia Ay, ay, ay No, no, no Me cago en El cofre, el cofre, el cofre De milagro Sí, sí Ya estamos en la consola Mario Ya lo sé No hace falta que me Recuerdes que estamos En esa consola Con tus saltos Vamos, vamos, vamos ¡Hostia! A ver, a ver Un poco de calma Un poco Solo un poco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡Cuántos saltos raros aquí! ¡Oh! Se ha ido al fondo ¡Bien! ¡Choy! Ahora es esta zona aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Chosca! Que había que hacerle El bloque azul Y todo Poco a poco Vale, no puedo perder el tiempo Con las trozos estrella Estos Así que pasando De ellos Vale, a lo mejor Aún lo consigo Era aquí, ¿no? Sí Vale, 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 vale Vamos bien Un minuto debería bastar Para lo que me queda Debería Debo estar Un minuto Debería ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La cámara, la cámara! ¡La cámara, por Dios! Vale Ya está un poco lejos La cámara ahí ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Casi no llego, coño! ¡Dios mío! Casi fracaso En el momento De llegar a la meta Por no saltar bien A ese lugar superior Pero bueno Si lo hicimos bien ¡Maravilloso! A ver si hay algo más aquí ¡Dope! ¡Mapa! 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 ¡Eh, tú! Quiero el mapa ¡No! Han desaparecido todos los cometas ¡Quiero cometas! ¡Ay, no! ¡No quiero lolis Y no digo nada! ¿Los libros Estela? A ver Que esto Estos libros son cortos Solo me quedan dos ¡Uy! ¡Que sí, que sí! Que ya sé que vas a empezar Si siempre que entro Dices lo mismo A ver Capítulo 7 El telescopio Justo cuando pasó El cometa número 100 La chica tuvo un pensamiento ¿Seguirá brillando Igual de azul Mi planeta natal? De repente Se acordó del telescopio De su padre Miró a través de él Y encontró una minúscula Estrella azul Era incluso menor Que el polvo de estrellas Pero pensó Está muy lejos Pero la siento Muy muy cerca Giró el objetivo Del telescopio Y la estrella azul Creció y creció Hasta enfocar una colina Siempre había atesorado Con gran cariño El recuerdo De ese paisaje Es el mirador De estrellas Estaba viendo Justo la colina Donde correteó Durante toda su infancia Aquella colina En la que pasaban Noches enteras Con su padre Mirando las estrellas Aquella colina nevada Desde donde bajaban Trineo Con su hermano Nevada En la que tengo Aquí colgada Aquella colina En la que almorzaban Días soleados Con su madre Entonces Rompió súbitamente ¿El qué? He terminado Mi directo Ánimo, arco Pronto los harás mejor Rompió súbitamente En sollozos Quiero volver Quiero ir a mi casa Los estrellas Estaban desconcertados No sabían lo que pasaba Quiero volver Mi casa está al pie De esa colina Quiero ir allí Las lágrimas cubrían su cara Y sus gritos No tenían fin Lo sabía Mi madre no puede estar Junto a las estrellas Es imposible Imposible Porque mi madre Está enterrada Bajo esa colina Los lamentos En la chica Hicieron eco Hicieron eco En la galaxia Pero todo lo que obtuvo Fue silencio Nada más que silencio Y ahora El último capítulo Capítulo 8 El deseo Por el pueblo talento 8 Uno de los estrellas ¿Me voy a estar haciendo directo? Estoy haciendo directo Uno de los afligidos Uno de los destellos Le dijo a la afligida chica A tu madre Sí que está cerca Tras arrimarse Todos los demás estrellas Se empezaron a acercar también Ella está dentro de ti Tu corazón lleva un pedacito de ella Dejo un destello Intentando consolarla El polvo de estrellas Es un conjunto de pedacitos De pedacitos de nuestra mamá Por eso nos encanta Mentira Eso es mentira La chica no podía dejar de sollezar Destello Si cierras los ojos Escuchas a tu madre Cantándote un cuento También es una buena idea ¿Sí? Destello Tras poner una cara penada Sonrió de punta a punta Era en realidad tu deseo Me transformaré en una estrella Tú montarás sobre mí Tú montarás sobre mí Para viajar con plena libertad Seré una estrella errante Una estrella errante Lul Nada más pronunciar estas palabras El destello se vio envuelto En un resplandor argenteo Parecía que su vuelo Iba hacia las alturas Más infinitas Pero que va Calla un picado Hacia el cometa mismo Dice eso el texto No me lo invento O sea yo no estoy viendo nada A mí si no Si lo está en directo No te creo Lo estoy Lo estoy El suelo del cometa Comenzó a temblar Desde el mismo núcleo Y el agujero por el que entró Pasó a despidir Una estela de luz Que crecía por momentos La estela de luz Comenzó a dar vueltas Como un torbelleno frenético Y finalmente se hizo un todo Hasta formar la cola De un cometa fastuoso El destello renació En forma de estrella La chica no La chica no alcanzaba A comprender lo que ocurría No cesaba de preguntarse Qué estaba pasando ¿Por qué? ¿Cómo? Justo entonces Un destello rojo dijo Nosotros los destellos Existimos para ser algún día Estrellas Un destello verde continuó Si eso es lo que ha de ocurrir Creo que sea para traer La sonrisa a un ser querido Por último Un destello azul Es el destello más feliz De todos Si no No habría podido Transformarse En una estrella Tan bonita Todas gritaron a la vez Todas gritaron a la vez Mamá Por favor No llores más De su garganta Surgió una voz Que no era voz Gracias Y seguidamente Abrazó a los estellos Desde aquel día El polvo de estrellas Sejó de brotar De las pupilas De la chica Llaman lágrimas A unos polvos estrellas ¿Really? ¿Pero qué coño? El cometa Con gran dignidad Y belleza Extendió su estela Surcando el cosmos Rumbo al hogar De la chica Si no se callen los pedazos Estoy leyendo Quedaba otro Epílogo Una familia Ah vale El epílogo ya Unos libros Que se desbloquean De vez en cuando Medida que avanzas Pero bueno Son cortos Así que Si no No nos leía Destellos Destellos mil Telescopios mil El cometa se convirtió En el hogar De incontables estellos Que te fue en albañil Hoy se celebra Una fiesta acogida Para un nuevo compañero La chica reunió A todos Y les dijo En voz alta Lo siguiente Vamos a hacer hoy pan Espolvorearemos Polvo de estrellas Y será pan estrellado Los estrellos Estaban radiantes De la alegría De la alegría Y se apresuraron A buscar los ingredientes La chica pensó algo Me agrada la idea De estar para siempre Junto a estos chiquitines Porque cada vez Que a alguno Le llega la hora De partir del nido Todos podemos Despedirle Con una gran sonrisa Ese es El motivo De mi felicidad La chica cerró Los ojos Y pensó Con fuerza En aquella estrella azul Rodeada de brillo intenso Al menos me gustaría Volver allí Cada cierto tiempo Para tocarle la barba A mi padre Y dormir sin nada Que temer El cometo Y la chica Continúan El cometo Y la chica Continúan hoy Su viaje Por el cosmos Sobre él Viven innumerables estrellos Son una gran familia Una vez cada 100 años El cometo Lleva a mamá En su hogar Su estela Sigue tan resplandeciente Como siempre Fin Fin Si Se acabó Pues no se deslace Tío Que no es el enlace Por ahí Y colorín colorado ¿Qué cosa? Es el mismo Es el mismo Que dan Es el mismo Lace que antes No lo tengo tío Enlace Ponlo ahí en el Está más arriba Es el mismo enlace Pues vale Está demasiado arriba Espera Pensaba que estaba Pensaba que no estaba tan arriba Ese El enlace en Twitch Siempre es ese Oye me he hecho una partida Me he hecho más de 10 minutos Joder No es una partida ¿Qué puedo hacer vídeos De esta mierda? Podemos ganar millones Y colorín colorado Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Colorín colorado Que te lo meto Y te dejo colorado Vale Ya está Se acabó la lectura Ya podemos Centrarnos En lo más divertido Estoy jugando De ponia Una aventura gráfica Así señor Gran juego Joder Trilogía Mejor dicho Sí, sí Búscame cometas Quiero que me busques cometas A lo mejor No me da Acabo de hacer un directo No lo veo ni Peter Pero lo hice Está guay Claro que sí Bienvenido Está muy guapo Hacer directos Coño Llevar a ver cuando Pero mola Vamos entre nosotros No necesitamos a nadie más Además que La partida La gané Os, os Te ha dado suerte El directo Para ganar la partida Y quedó bien Joder Ahora tienes que ir Hasta bien O sea Sí, sí Voy a hacerla en privado En Adri Me voy a pasar el vídeo Al blanco Y voy a decir Aprende cómo se juega Aquí también hay una estrella oculta A ver El ratón Por ahí Monedas en la orilla Radiante Vale Solamente en la parte De la playa Entonces Parce Cometa púrpura Tío Realmente los odio Odio los cometas púrpuras Y por eso Esté recordándolo Y por eso Son los que más estoy haciendo Porque ahí es donde Mayores probabilidades Hay de que me veáis morir Y todo el rollo Literalmente No, mira De este me acuerdo Y este se podía hacer Este es fácil Creo Creo Es largo Pero creo que No me costó mucho Porque no hay precipicios Apenas Ni nada Los problemas venían Con la que te pasaste antes Suertudo Del pinball ese De la muerte El que me pasé antes Fue horrible Joder Es lo que me costó Tontelita Esta canción que está sonando Me recuerda un montón A una que sonaba En el Super Mario Sunshine Nos vemos chicos Venga el tiro Venga el tiro Venga, anda Marco Nos vemos luego Ok Hasta luego Marco Ya voy Cuando suena eso de fondo Está claro que hay que marchar Corriendo Si Ni que lo digas Vale En esa liana Me tengo que poder subir Ah, la palmera También Maravilloso Dios, que estrecha La palmera Por favor Como haga un mínimo Movimiento mal Me caigo Pero ese mola A mí me relajan más Aunque tengáis que hacer La dificultad Pero a mí los de tiempo Me ponen malo Sí, aquí no hay tiempo Ni nada Así que bueno Me lo puedo tomar Con toda la calma Que quiera Vale Aquí hay que Intentar que la liana De vueltas Por arriba y por abajo Hostia, guapo ¿Puedo manejar la liana Voluntad? Dios mío Le he domado A la liana Esta Mira, mira Qué buena ¿Pero qué coño Intentan equiparar Un Mario Siento un gusto Pero No No Ahí Vale ¿Se puede saltar arriba? Oh Qué buena Señor Me ha gustado ¿Salto? Hostia El Mario Muelle ¿Aquí? ¿Really? Ni siquiera me acordaba Que estuviera en este Mario Galaxy Pensaba que eso Era el 2 Bueno, ahora Ni siquiera sé Si hay que Utilizarlo ¿No? Al Mario Muelle Bueno, si me lo pones Pongo que sí Porque El Mario Muelle No está En el nivel Normal Una moneda Seguro Pero bueno Como de momento No lo tengo que usar Vamos a prescindir De eso Me monedas hasta Por detrás De la cascada Sí, vale Ya he visto Por donde hay que usarlo ¡Ah! Me he caído El agua Ah, que poco me gustan Los niveles acuáticos Coño Que en el Sonic Que en el Sonic Los odiaba Con Vamos, con locura Oh, fuck Dios ¿En serio? Vale Creo que ya sé Para que necesito El Mario Muelle ¿Eres Mario? Boing Pulsar En el momento Justo Eras Boing Dios Tien ¡Uy, mierda! El agua me lo quita ¡Lol! Vale, vale Hay que hacerlo justo debajo ¡Ah! ¡Hostia! Esto es más complicado De lo que parece Ahora entiendo Por qué no me habían dado Este poder hasta ahora No es precisamente fácil De manejar Ay A ver, a ver A ver, a ver ¡Buah! Ay, que Dios mío ¡Qué riesgo! Agua, que aquí me puedo caer Del escenario fácil Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien O sea, me lo puedo quitar Vale, solamente me lo puedo quitar Cuando toque el agua, ¿no? Pues vamos a quitarnos El agua Bueno, cuando toque el agua Cuando me den enemigo también, ¿no? Supongo Pero bueno Lo más accesible que tengo aquí Es el agua Vale, vi una moneda por aquí Esa de allí Dios Qué escondida, coño Esta Vale, por ahí al fondo hay más Yo en el agua también hay ¡Lol! Vale Vale, aquí también Dios Para llegar ahí ¡Ah, muy bien! Hay una encima del pingüino Va delicado el juego aquí Pero bueno Muy delicado Pero bueno Va, va, va Y llegaré al Al tronco ese allí ¡Ah! Me lo pasé de largo ¡Me cago! ¡Ah! Perdonate, tengo que pisar Vale, venga Hasta luego ¡Oh, mira! ¡Ful! Tiene que biso ¡Ah! ¡F revenue ¡Aah! ¡Fue ! ¡O? ¡Oh! ¡Por Buendo ¡Aah! ¡Saa! ¡Aah! Bueno, así las de nadar del Mario no están mal, o sea, ya digo que son mucho más tolerables que las del erizo. ¿El que cosa? Ah, sí, 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 sí. Las dos son iso más pesadas, si cabe. Yo escondía las monedas estas, por Dios, aquí en las esquinas, esto, madre mía. Oh, no te veía yo a ti. Madre mía, en qué lugares os metéis monedas, que para encontraros es un sufrimiento. Para cogeros no tanto, pero para encontraros, madre del amor hermoso. Mola como se apacigua la música debajo del agua. Es más calmada. ¿Por qué tanta moneda debajo del agua? Parecía que habría más, pero parece que no es el caso. Bueno, ya buscaré después más monedas ahí. Bueno, la palmera esa, ahí también. ¡Oye! No, me cago en. Bueno, solo subirse a un árbol. O a dos árboles. No sé a cuántos árboles sea. Yo me acuerdo. Sí, sí, que era muy complicado lo de trepar en árboles. Lo es, lo es. No es ninguna broma. Es la primera vez que me toca trepar por árboles de esta manera tan... precisa. Bueno, desde aquí arriba hay buenas vistas, desde luego. Y ahí arriba también hay monedas. ¿Cómo se dice? Pues necesito el muelle para subir ahí. Así que... Nada, usaremos el muelle. Hostia, pero no me lo puedo quitar. Ah, no, vale, sí. Hay agua aquí. La cosa es que a lo mejor se puede... Subir más alto, claro. No me acuerdo de cómo se hacía eso. De manejarlo. Además yo lo hacía con el Chakus y era distinto. Es con el joystick. Y el botón A para saltar más alto justo cuando el muelle aterriza en el suelo. Y ya está, no tiene mucho más. Creo que tenías que agitarlos otra vez cuando... No, no, no. No hay nada de agitar aquí por lo visto. Con el Mario Muelle no. Vamos, voy a quitar el Mario Muelle ahora que no me convence este lugar para usarlo. El precipicio es muy cerca. A ver, vamos a centrarnos en las monedas de aquí. Vuelo como en sitios en los que juego va de puta pena y otros en los que va perfecto. Es raro, porque ya tengo que eso debe ser del OBS. Debe ser que haga unos sitios esos. Ah, sí, sí. Parece como una sobrecarga entre el OBS y esto, pero bueno. Creo que sobrecargue más. Ticos o por número de... Digo, no, es que tenga que manejar en pantalla. Zonas. Usar más CPU. Y ahí es cuando... El OBS. Por eso. Se ve muy bien, ¿eh? No... Vamos. Sí, sí. A ver si creo que sí se está viendo bien. Oh, ha hablado alguien por el chat. Naruto 22110. Buenas. Me quedan cuatro monedas y a lo mejor... No sé, pueden estar en muchos sitios. Pueden estar en el agua... Pueden estar... Por algún sitio que no he visitado todavía... Yo diría que está en el agua. Pero vamos. No estoy seguro yo. Que bien pueden estar en el agua como pueden estar en cualquier otro lado. Pero vamos. Probemos en el agua, ¿eh? Aunque en el camarazón voy más rápido. Si eso, me conviene cogerlo. Hay una sombra. Ah, vale. El pingüino. ¿Ponoce? ¿Ponoce? No veo ninguna. A lo mejor no hay ninguna aquí. Pues no. No veo nada de momento. No veo nada de momento. A tomar por culo... No me eres útil, caparazón. ¿ Pedipis es la isla allí en frente? No, no se puede llegar desde aquí, supongo Estoy en modo ceguera total, vamos No las veo ¡Ajá! Vale, y hay una Y en esta palmera hay un par de ellas más Vale, 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 vale Ya está, ya he visto las demás monedas Me ha costado, coño Allá arriba, la última Joder, pues necesito el muelle para llegar a esa Si no, olvídate Así que vamos a procurar no perderlo Joder Vale, pero parece que la vamos a poder hacer de primera Es la estrella Parece, a ver Que hay que coger la moneda E ir a por la estrella Ahora, just vale, donde el pingüino Joder, están a tomar por culo Pues nada Vamos para allá Perdemos lo del muelle aposta Y nos vamos por aquí abajo Y ya está No me gusta lanzarme No me gusta lanzarme ¡Yi-ha! Oh, ya está Madre mía, lo que me ha costado esta estrella Su puta madre Bueno, costado no de dificultad Pero de tiempo, sí Hombre, claro que voy a guardar ¿Cómo no voy a guardar? Está claro que quiero guardar Bien, sin bahía Noму Y ya está